Música Bueno ya la parte final de este espacio El toque del mediodía a través del Telenor Canal 10, Canal 310 En alta definición Nuestra gente que nos sigue a través del 1014 De Óptimos Cables, Canal América Recuerda, recuerda que todo lo que Hacemos, decimos, presentamos En este espacio Puedes volverlo a ver a la hora que tú quieras En el momento que tú quieras A través de nuestro canal de Youtube Recuerda entrar, activar la campanita de notificaciones Pero lo muy importante es suscribirte A nuestro canal El toque del mediodía en Youtube Así que gracias por su sintonía Veloz, mira, hay una situación Se me fue Veloz Veloz Hay una situación con el comunicador Colega Alex Díaz Señor director Tenemos ahí la imagen Ahí está el comunicador Alex Díaz Quien consideran al comunicador Alex Díaz Como un aparente enemigo De la prensa franco-macorizana Este titular salió a nivel nacional Principalmente en CDN Y muchos comunicadores de San Francisco de Macorís Están al garete con Alex Díaz Dice aquí, voy a leer un poco del párrafo El destacado comunicador y abogado Antonio Díaz Paulino Alex Es considerado como un profesional que no apoyó a la prensa de esta provincia El exalcalde del municipio de San Francisco de San Francisco de Macorís Al parecer pretende descalificar la honestidad de un colega suyo Que recientemente murió a tiros en manos de un sujeto que portaba un arma ilegal A través del programa televisivo sin límites Que se transmite por el canal 10 de Telenor Alex ofreció supuestamente el cego El cego de la vida del reportero gráfico Stalin Radamés Frías García En un acto de desleal a sus colegas de la comunicación Señores, Alex está caliente en San Francisco de Macorís Y miren, vamos a presentar, señor director Cortesía de YouTube y del programa de Alex de Sin Límites El cortecito donde él entrevista al padre del joven que asesinó al reportero Stalin Vamos a ver, señor director Nos encontramos con el padre de Hidalgo Reynoso Jiménez El joven que estuvo una riña con un policía en la Ingeniero Arriba de San Francisco de Macorís Donde también se involucró su padre y donde hubo un muerto Vamos a ver qué fue la realidad en ese momento con el padre de Dagoberto Dagoberto, cuéntanos No, yo no estaba Comenzaron a grabar y no sé para qué Unos individuos que estaban ahí, unos muchachos y el policía Se armó una riña allá arriba Yo estoy en una cafetería que yo tengo más abajo Y vocean allá arriba Corran, corran Dago, estás matando a tu hijo a golpe Cuando van y me dicen Dago, huye, que están matando al hijo tuyo a Idaibia a golpe Yo salgo de la cafetería, voy, yo estoy llenando los prises para el otro día trabajar Salgo y cojo para allá arriba Cuando unos muchachos que están jugando dominó suben también junto conmigo El hijo mío viene bajando ahí mismo a golpear, sin dientes, rompido por todos los lados Partí yo, usted va a ver la foto Porque las fotos de ahí están ahí Le partían los dientes, le rompían el bembe Por las cabezas, por todos los lados a golpear Y me dice Papi, ve, este abusador era uno de los que me estaban dando Inmediatamente no le fuimos encima En el rebú ahí el hijo mío le sacó la pistola al policía Lali Cuando le sacó la pistola Parece que la pistola estaba soba Y salió una ráfaga de tiro Que lamentablemente Se le pegó a ese muchacho que estaba ahí Ahí está la entrevista, la pueden ver completa en el canal desde YouTube De Sin Límite, de nuestro colega Alex Díaz Pero miren, ahí se resume la entrevista El padre narra que su hijo estaba siendo agredido Y que fueron, o sea, primero dice que estaba, que no estaba Le pregunto, usted estaba, dice que no Pero después resulta que él estaba en su cafetería Y subió donde estaban agrediendo a su hijo O sea, el padre de Idarmi Que es el matador Estaba presente al momento que el hijo mata a Starling ¿Me explico? El padre, él, declara a Alex Díaz Que el hijo, en medio del forcejeo Le jala la pistola al policía Una glove con un cargador de 36 tiros Y que salió una ráfaga y se le pegaron los tres tiros al joven Bien, esa es la declaración del señor Que yo no, no En esa entrevista Alex hizo el trabajo como periodista Aunque no vi las declaraciones que dio en su programa Según, según la nota de prensa de CDN, Canal 37 Dice que Alex puso en duda ¿Verdad? La honorabilidad de Starling El camarógrafo que se supone que es del lado de los comunicadores Del lado de nosotros Pero bien, Alex hizo esa entrevista Esa es la declaración Pero quien debe de dar respuesta Primero el general, Sena Rojas Tiene que investigar ese caso Primero hay un policía involucrado ¿Qué hacía ese policía allí? ¿Qué hacía ese policía con un cargador y una glove y 36 tiros? Se dice que el arma era ilegal Hay que ver si el arma es de la policía Pertenece a esa policía O si verdaderamente es ilegal ¿Entiendes? Entonces, todas esas investigaciones La policía y ya la fiscalía Deberían de tener un informe sobre eso ¿Qué realmente ocurrió? Porque el informe principal que presentó la policía En notas de prensa Fue el que fue asesinado Porque él estaba intermediando en medio de un problema Pero ahora surgen otras declaraciones Entonces, esto es muy delicado Porque hay un miembro de la prensa involucrado Y ahí yo creo que Alex debió De recoger la información de ambas partes No sé si lo hizo Pero nosotros sí tenemos Una declaración veloz De un joven que estuvo presente con Starling Y estaba en medio del lío también Vamos a escuchar esas declaraciones Señor director ¿Cómo es el nombre tuyo, príncipe? Julio Antonio Fernández ¿Willi? Julio Antonio Fernández Julio Tú fuiste la persona que acompañaba a la noche Al joven Starling Cuando fue ultimado a tiros Sí Nárranos cómo pasó todo Estábamos en el centro de bebida Al negocio Llegó un muchacho Entonces Yo con una muchacha Yo comencé a grabarlo Le puse el teléfono a Starling Para grabarlo Entonces Starling me dio el teléfono Yo me voy a grabarlo a él Entonces me vio grabando Venía para arriba a mí Me tiró un trompón Y yo he hecho para atrás Y yo agarré Entonces Le volé encima Le rompí la boca Le di por el golpe Entonces Starling lo que estaba Desapartando Starling me desapartó Nos sacó para afuera Entonces El tipo me tiró otra vez a mí Y entonces Volví de otra vez Entonces Nos desapartan otra vez Lo metieron para adentro Y bajaron la compuerta ¿Ese tipo quién es? Pituto ¿Ese es el policía? No No, no, no ¿Quién es Pituto? Él le quemó toda Starling ¿Por qué tú le estabas grabando a él? Porque A él no A la carajita Entra con él Porque La carajita Supuestamente De que La violan Le echan pastillas Le echan pastillas A una bebida De ella Pero mentira No fue así Fue que ella Salió con el amigo mío Y yo estaba Cuando ellos salían Se fuen Entonces Yo la puse una querella Y le puse Y entonces También con el amigo mío Entonces Ella llegó El acento de la vida El acento de la vida Con el tipo Y luego se grabó Acá la bala Y una menor Menos de 16 años Todo ocurrió Entonces Transcurrido por eso Por esa grabación Sí, por eso Entonces Dime algo ¿Dónde entra ya La parte del policía Y por qué Se involucra un policía Se habla Incluso de una pistola No, no Si le dio Que mi pistola Es mentira Yo Cuando me me agarran Que me entran para adentro Al rato Yo y los tiros Pero no Esa parte tú no viste Quien disparó No De manera que tú Aclaras que Starling Simplemente estaba ahí Desapartando Desapartando Sí ¿El nombre tuyo? Julio Antonio Fernández Julio, ¿qué tú esperas De la justicia en este caso? Que sea justicia Que Que se metan al alien Como que no fue el que lo mató Fue él que lo mató No fue el alien Que sea justicia como esto Muy bien Bueno señores Ahí están ambas partes Este fue el joven Que tuvo la trifuga Con Hidalmis El hijo del señor Y óiganos Donde va el asunto Es un tema Apasional Veloz Donde está involucrado Una menor de edad Sí Entonces las investigaciones Tienen que ser claras Precisas Y concisas Pero yo no soy investigador Ni soy policía Pero eso está claro Ahí están ambas partes Y ahí están todo el que participó Y lo que Reitero Lo que más es ahora Para tú Puedes hacer investigaciones Que van cómodos Tanto los fiscales El ministerio Y la policía Son los videos Son los videos Ahí estaba grabando Todo el mundo Y el problema Pasional Se 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 Llegó a un punto De ebullición Por la grabación Ahí lo dice Ese joven Que con él fue el lío Y que Stalin Lamentablemente No estaba en el lío Estaba allí Fue a mediar Y ahí Sujieron los disparos ¿Dónde está el kit Del asunto? La pistola ¿De quién es la pistola? ¿Quién la tenía? ¿Verdad? ¿Y por qué El papá dice El del policía? Entonces el papá Da una versión Y ahora este joven Acaba de dar Otra versión Así que Atención general Que tengo entendido Que no da entrevista Creo que usted Debe acercarse Más a la prensa Usted debe dar Más declaraciones ¿Eh? Porque no queremos Un general callado Miren ese problema Que usted tiene Con el falpo Y usted ha estado Callado Usted no ha dicho Nada De una situación Que ocurrió En el 2017 Donde falleció O asesinaron Al joven Vladimir Y usted no ha dicho Nada Usted no ha dado Ningunas declaraciones A la prensa O sea Usted tiene que Ir a los medios Y comunicarse Con todos los medios O sea Con una nota de prensa O una rueda de prensa No Porque una rueda de prensa Prácticamente es limitada Siempre se lo he dicho A los políticos Y se lo he dicho A ustedes Las autoridades Una cosa Usted parase Y da unas declaraciones Y otra cosa Usted Da una declaración A un medio Que le va a preguntar Por ejemplo El senador Cuánta gente Le preguntan Muchísimas cosas Pero es limitado Aquí no Aquí nosotros Podríamos hablar Puntual De muchos detalles De propuestas Y de cosas Que la población Le interesa saber Del senador Así que general Con todo el respeto Sería bueno Que se comunique Con nosotros Para que Nos dé una entrevista Y nos hable De muchas situaciones Que se le están juntando Ya está la situación Del Falpo Ya está esta situación De Stalin Entre otras Entonces Es un asunto Que la policía Y la justicia Deben de aclarar Porque ese jovencito Era un jovencito No tuve el placer De compartir con él Pero me identifico Porque era un camarógrafo Por ejemplo Yo tengo Ahí está Newman Que anda en las calles Regando su vida Buscando la noticia Ahí está Filo Ahí está Kequi Ahí está Franco Macorizano Franklin Ahí está Cadi Ahí está Montilla Me cusan los demás Que quizás No recuerdo ahora su nombre Que andan en las calles Haciendo su trabajo Entonces tenemos que cuidar Cuando le pasa algo A uno Todos tenemos que Que ponernos A que se investigue Y la cosa Se llega hasta Las últimas consecuencias Porque nosotros Somos la prensa Nosotros somos los medios Nosotros somos Los que buscamos La información Entonces cuando uno Nosotros cae Tenemos que unirnos todos Para que se investigue De la forma Más precisa Y concisa Es mi opinión Veloz ¿Tú entiendes? No yo estoy Estoy totalmente De acuerdo contigo Es un caso Que debe de ser Investigado En el caso Específico Del comunicador Alex Díaz Yo bueno Vi simplemente El reportaje No vi la opinión Anexa Que le emitió Que entiendo Que debió ser Una opinión neutral Y no parcializada En ningún sentido Pero evidentemente Nuestro general General de la plaza Que bueno No está quizás En las mejores condiciones En los mejores niveles De aceptación Debe de hablar Y dar una declaración Específica Sobre este caso En particular Porque mira Ya ha llegado Lejísimos O sea Estamos hablando De que producto De ese atroz caso Que da muchísima pena Roberto Que el joven Ni siquiera estaba Involucrado De manera directa O sea Por Dios Estaba simplemente Tratando De mermar La situación De causar Algún efecto De calma Y pues lamentablemente Perdió la vida Si mira Al general Le decimos Que este Medio está abierto Mira por ejemplo Señor director Ponga una imagen Que nos queda poco tiempo Del Falpo Hizo un encendido De vela Que lo he dicho Y lo reitero Estoy sorprendido Con la actitud De Falpo Y de esos muchachos Dirigidos por Raúl Monegro Por Liz Morel Porque están De una forma educadita O sea Ellos Están agotando Todas las medidas Como se lo dije Al senador Franklin Romero O sea Ponganle asunto A esos muchachos Para que ellos Entonces no busquen Otro método de lucha Porque Señores yo no entiendo Criticamos al Falpo Yo mismo lo he criticado Porque yo no estoy De acuerdo Con la quemadera De goma Con la tiradera De piedra Y con vida Que se pierde En medio De una huelga Pero entonces El Falpo Está haciendo las cosas Como debe de ser Se reunió Con el director De la policía Eduardo Sánchez Se reunieron Con el senador Se reunieron Con las autoridades Están haciendo Movilizaciones pacíficas Y todavía No se han juntado Con esta gente Señores Busquen una solución Antes que la sangre Llega al río Antes que estos muchachos Comiencen a hacer líos En San Francisco De los Macorís Como ellos dicen Van a irrumpir la paz Pero no digan después Que el Falpo Son malos Porque ellos están Haciendo las cosas Como debe de ser En esta ocasión El Falpo Está haciendo las cosas Como debe de ser Y no han recibido Una respuesta De nuestras autoridades Al general Por favor Que se reúna Con el Falpo Que se reúna Con el senador Que se reúna Con la gobernadora Con las autoridades Y que le busquen Una solución Porque al final Quienes sufrimos Es el comercio El pueblo Y nosotros Lo que trabajamos De por Dios Llegamos al final Veloz No pudimos Con el boletín Mañana Toque de queda A las 11 Lo dejamos con Giovanni Paulino Meridiano Interactivo Buen provecho Mi gente Use la mascarilla El COVID Está matando Ya ha llegado El toque del mediodía Este programa Fue presentado Por Asociación Dual El toque del mediodía